...Millán, Jockey, Mario Leyes, carrera ganada por el pescuezo, de la segunda a la tercera, un cuerpo y medio, tiempo empleado, dos minutos, seis segundos, con cincuenta y siete centésimas. Largaron el Handicap, Biondi, rápido, sume la vanguardia por fuera, el número siete, Abusiva, con Gastón Sáenz en su silla, abrigada tabla, queda el cinco, Campanera, con Mario Leyes, que parece que supera, a tres largos queda la número uno, Nikita Strait, con Roque González, a tres largos de esta, por el lado, estoy de pista del seis, hay Santa Ana, con Raúl Villagra, más atrás, lo hace la número tres, Colma y T, con Facundo Aguirre, cierra la marcha del 2A, con Eduardo Ortega, Pavón, descontado en los primeros metros, por el lado interior de la pista, el cinco, Campanera, la del Rincón de Piedra, con dos cuerpos de ventaja sobre el siete, Abusiva, de Aras, La Melina, si viene arrimando por fuera la número uno, Nikita Strait, del Parapoco, las competidoras ingresaron a la rectopuesta sin variantes, Campanera, con el número cinco en el Mandila, el frente, cuerpo a la ventaja sobre el siete, Abusiva, el pescuezo abierto, la número uno, Nikita Strait, a ocho cuerpos y medio, lo hace la número tres, Colma y T, está precede por medio cuerpo al seis, y Santa Ana, más atrás, lo hace la competidora número dos A, Pierre Blaise, van a enfrentar la demarcación de los 900 metros, siempre el cinco, Campanera, el frente, con dos cuerpos y medio, de ventaja sobre el uno, Nikita Strait, que ahora pasa al segundo lugar, quedando en la tercera ubicación, el pescuezo, el siete, Abusiva, a cuatro cuerpos y medio, lo hace la número seis, y Santa Ana, más atrás queda el tres, Colma y T, sigue cerrando la marcha del dos A, Pierre Blaise, van a enfrentar la demarcación de los 700, casi mitad de codo sin variantes, la número cinco, Campanera, el frente, cuerpo y medio, de ventaja sobre el número uno, Nikita Strait, a cinco cuerpos, lo hace la número siete, Abusiva, que pierde el terreno, y gana colocaciones ahora el seis, y Santa Ana, que lo hace por el lado exterior, la competidora se aprieta a abandonar el codo, y van a hacer su ingreso en la recta final. La número cinco, Campanera, el frente, con tres largos de ventaja sobre el uno, Nikita Strait, se sigue arrimando por fuera el seis, y Santa Ana, más atrás y abierta, queda el dos A, Pierre Blaise, descuenta los últimos 250 metros para el disco, la número cinco, Campanera, con cuatro cuerpos de ventaja sobre el uno, Nikita Strait, en busca del segundo lugar, lo hace la número seis, Jey Santa Ana, cien metros finales, el cinco, Campanera, con ventaja sobre el seis, Jey Santa Ana, que insiste en busca de la puntera, van en busca del disco, la número cinco, Campanera, defendiendo la seda de la caballeriza, rincón de piedras, conducida por Mario Leyes, con ventaja, si cruzaron el disco. Gracias. Dividendos de quinta carrera, a ganador, por la número cinco, dos pesos con treinta y cinco, a segundo uno con setenta, de la número seis, a segundo, un peso con noventa y cinco, apuesta exacta, cinco, seis, veinte pesos con treinta, imperfecta, cinco, seis, seis, cinco, doce pesos con noventa, trifecta, cinco, seis, uno, treinta y nueve pesos con ochenta, la doble, diez, cinco, treinta y un pesos con ochenta. Apuesta triple, seis, diez, cinco, ciento treinta y cinco pesos con veinte. Apuesta triple, seis, diez, seis, noventa y nueve pesos con setenta. Apuesta triple, seis, seis, cuatro, cinco, seis, nueve pesos con setenta. So, apuesta triple, seis, diez, tres, diez, cinco, seis, seis, dos, cinco, seis, diez, tres, seis, sona serán la tinta y una acta ningún Mulan. office en un terminal de T시면AK, ela autoinfica mayor, Sanptana mot Cocina cuadrado en T NOTICA, So, encerramento, seis, seis, diez, seis, seis, tres, diez, seis matches. Se, dos, cinco, seis, cuatro,ipse, dez, setenta, diez, seis, 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 seis. Gracias.